Esto es muy halagador, muy lindo, pero una eliminatoria es otra cosa, porque no se juega en una sede que ahí se supone que el único que puede tener ventaja es el equipo local, supuestamente tampoco, pero una eliminatoria ya empiezan las distancias, los factores climáticos, homoféricos, todas esas cosas juegan. Y además porque en cada país hay un sentimiento nacional de que la gente aficionada de cada país hace suyo el deseo de ir al mundial y eso para mí hace que sea mucho más competitivo que una Copa América.